Bueno, para todos los televidentes del canal 10 nos encontramos a esta hora aquí en el punto de reunión y encuentro del paro agrícola en el municipio de Sibate. Con nosotros ya se encuentra el doctor Ramiro Ramírez, alcalde del municipio y los líderes de esta protesta. Alcalde, buenas tardes y qué tenemos para decirle a los campesinos de nuestro municipio. Bueno, en primera instancia comentarle a todos los campesinos que de acuerdo al comunicado que hiciera el presidente en horas de la mañana, convocamos a un consejo de seguridad donde me acompañó el personero municipal, el comandante de la estación, el mayor representante del ejército. La secretaria de gobierno, el inspector de policía y posteriormente de común acuerdo entre todos, buscamos para que estuviesen cinco delegados de los del paro agrícola. Una vez llegaron ellos, estuvimos comentando sobre la situación del comunicado que de parte de la mesa de trabajo para que se desbloqueen las vías. Por mandato presidencial y a raíz de la misma constitución política de Colombia, que algunas personas malinterpretan como alcalde y como autoridad, siempre he estado al frente de velar por la integridad de los campesinos de nuestro municipio. Me duele, a mí también, pero no comparto las acciones de algunas personas que sé que no fueron los campesinos. Eso sí quiero dejar aquí en claro. No fueron los campesinos. Sabemos, están algunos detectados, otros desafortunadamente no, pero pienso que ha sido justo. Desafortunadamente, quienes tuvieron que llevar, y voy a utilizar un término, del morral, fueron los mismos campesinos. Y tuvieron que llevar del morral, porque los productos, personas que querían que ustedes siguieran en el paro porque le estaban regalando la papa, la leche, la fresa, y esas personas son los que vienen a decirles, no sean bobos, no se deben engañar, pero no es que ellos estaban recogiendo los productos. Los campesinos hoy han sufrido, y por eso nosotros, a las llamadas que nos hicieron, estuvimos acordes. Dentro de la reunión, recibimos más de una llamada de los campesinos. Señor alcalde, el presidente le dio facultades para que usted imponga en que los campesinos podamos llevar los productos. Y algo más crítico, que los campesinos de nuestro municipio fueron los más damnificados, porque si ustedes se dan cuenta ahorita, Corabastos está silla de comida, y los campesinos de Cibaté con la comida guardada. Y eso es lo que más nos duele. Yo pienso que es una lucha dura. Yo le decía hoy a Jaime, a Agustín, y a las personas que estuvieron, a Aldo y al señor Matiz, que estuvieron allí en el despacho, y yo les decía que no hay que perder el impulso. Yo pienso que hay que continuar en una concertación de no dejarlos a ellos solos. Es fácil gritar, es fácil pararse uno con un arma, es fácil sabotear, pero no es fácil intervenir. Y yo a ellos les dije hoy, ojalá se acompañen de unos jurídicos, de unos agrónomos, de ustedes, para que recojan toda una información y lo poco que se gane no se lo vayan a dejar quitar. Es la recomendación que nosotros podemos darle hoy a los campesinos. Aquellas personas del municipio que salieron a respaldar a los campesinos, yo les agradezco muchísimo. Quienes lo hicieron en sana paz, mis felicitaciones, porque el campesino se vio respaldado por estas personas. A quien lo hicieron con vandalismo, los invito a que reflexionen, a que rompiendo los vidrios de la casa en propiedad ajena, como pasó de algunos vehículos que fueron dañados y de las mismas instalaciones de la alcaldía, son los impuestos que nosotros pagamos. Es la inversión que no podemos hacer de pronto en algo en el sector. No hacer disculpas, desde luego, pero es invitarlos a ellos. En parte mía, de la administración municipal, en pleno, decirles que cumplimos con lo que inicialmente la Constitución nos permite, brindar la integridad de los campesinos de nuestro municipio. Dejamos hacer las marchas, las permitimos. Nos tocó acudir en algunas situaciones cuando las personas hacían intervenciones violentas. Al tema del CAI, quiero mencionarles que no es facultad mía, como alcalde municipal, retener el vehículo. Que no es facultad mía, como alcalde, juzgar a un servidor, cual es de la fuerza pública, que es distinto a ser funcionario. A ellos ya están los entes de control. Ya hay una persona disciplinaria que está llevando a cabo ese proceso. Les pido el favor, hacia la alcaldía no ha habido ningún requerimiento y ninguna autoridad para yo poder retener este vehículo. Si yo retengo este vehículo, se me vienen unas acciones de tipo disciplinario. Aquí hay abogados que no me dejan desmentir. Y si yo hago ese ejercicio, yo pienso que mi estadía en la alcaldía, para unos se contentaría porque sería muy poca, y para otras por lo menos continuar. Pero es básicamente eso. Por lo demás, hemos hablado acá con los dirigentes del paro y los bloqueos, los saqueos, si se puede llamar así, y que ojalá nuestros productores puedan seguir bajando sus productos, la papa, la fresa, la leche, por la problemática que se está presentando. No soy quien para decir, si el paro continúa, simplemente esa parte sí se la dejo acá a ustedes como directivos. Por lo demás, espero, señores campesinos, que me hayan entendido, si en algo tomé acciones que sé que no las hice, todo se hizo bajo la norma, bajo la ley, respetando la integridad en primera instancia de los campesinos. Y quiera Dios, que ojalá parte del sacrificio que este pueblo colombiano hoy quiere, ustedes como campesinos, se vea reflejado en alguna, por lo menos en algo mínimo, a la problemática que hoy tienen los campesinos. Muchísimas gracias y los dejo aquí en compañía de don Jaime. Muchas gracias. Bueno, estas son las palabras del doctor Ramiro Ramírez, alcalde del municipio de Cibaté, y ahora vamos a escuchar lo que tiene para decirnos el señor Jaime Marroquín. Señores campesinos, muchas gracias por haber hecho... Es que el volumen está acá. Señores campesinos, muchas gracias por hacer caso a la convocatoria que se les hizo esta mañana. Como vocero que me eligieron ustedes, ante la mesa departamental y en apoyo a los voceros que estaban en la mesa sentados en Tunja, hemos tenido un comunicado de ellos y mi obligación es transmitirlo a ustedes. Los voceros que habían en la mesa de Tunja dijeron que el paro continuaba, pero las vías, con las vías desbloqueadas. Que las vías ya no se podían bloquear más. Que el que quisiera continuar en un paro pacífico al lado de la carretera lo podía hacer. De lo contrario, se veían abocados a las vías, a las leyes. Muchas gracias por los que nos colaboraron, por las personas que tuvimos inconvenientes, les pido disculpas. Lo único que me queda es agradecerles por haber llevado este paro en forma pacífica. Cibaté fue un ejemplo para Cundinamarca y para la nación. Los invito a que ya desbloqueemos las vías, nos dirijamos a trabajar en nuestras fincas y a seguir todo en santa paz. Gracias. Bueno, son las palabras del señor Jaime Marroquín, el líder de los campesinos en esta protesta aquí en el municipio de Cibaté. Como él lo ha mencionado, pues se llevó por fortuna de manera pacífica, pero aún nos queda algo pendiente por decir. A ver, ellos dijeron que estuviéramos pronto a un nuevo llamado. Que cualquier cosa, que iban a hacer una nueva convocatoria, de antemano yo estaré pendiente porque este trabajo no se queda aquí. Esto toca seguir trabajando porque hasta el momento no logramos nada. Lo único que logramos fue perder aquí nosotros los cibateños. Porque había muchos municipios que estaban llenándose y alegrándose en que Cibaté éramos los que estábamos aquí organizando el paro, que eran los únicos que estábamos perdiendo. Bueno, entonces yo nuevamente les digo, estén muy atentos al nuevo llamado. Bueno, vamos entonces a continuar atentos a ese nuevo llamado. Y por aquí hacen solicitud para conocer información sobre la convocatoria para el proyecto de ley. Pero antes vamos con el señor Agustín Zamudio para que nos dé su concepto al respecto. Muy buenas tardes para todos los campesinos de Cibaté. Mi intervención es decirle a todos los campesinos y a todo el pueblo cibateño que muchas gracias por habernos colaborado con el paro campesino, que era de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, a las necesidades que hemos vivido los campesinos. Los que cogemos un asadón, los que trabajamos en el campo, somos los que sabemos las necesidades y lo duro que nos toca para sembrar una mata de papa, de fresa o tener una vaca de leche. Entonces, en agradecimiento a los campesinos, en agradecimiento a toda la comunidad y también pedirles disculpas a las personas que fueron atropelladas por algunas personas ajenas a los campesinos, que siempre nos dijeron que, o siempre se decía que los campesinos a los que estaban atropellando, haciendo cerrar los negocios. Eso es una gran mentira, aquí algunas personas, la mayoría del pueblo de Cibaté nos conoce a nosotros, nos conoce quiénes somos los campesinos, para que no vayan a decir que nosotros un día esto va a tener represalias con nosotros, porque nosotros estábamos, era por una causa y no estábamos por hacerle males a nadie. Entonces, agradecerle a la gente, a toda la comunidad que nos acompañó con los cacerolazos. Cuando ellos llegaban aquí, nosotros nos sentíamos muy bien apoyados por el pueblo. Eso, esas son algunas de las cosas que uno reconoce, de que las personas, en realidad el pueblo, siente el sentir de nosotros los campesinos, los que trabajamos para buscar la comida para todos, para todos los colombianos. De esta manera yo les quiero decir que nos acompañen ya a retirarnos de aquí de la vía, que nos vayamos a nuestros trabajos, ya podemos continuar con nuestras labores, llevar nuestros productos a la plaza, ya que nosotros hemos sido, ¿cómo se dice? Los mayores damnificados. Dagnificados, en el sentido de que nosotros estábamos aquí parados, mientras que otras personas sí estaban llevando sus productos a la plaza de abastos y ganando plata, y nosotros aquí parados por una causa y no teníamos ninguna recompensa. A los medios de comunicación, muchas gracias. Gracias al alcalde, Ramiro Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Usted nos estuvo acompañando desde el primer día que se convocó a paro, nos acompañó, estuvimos en la gobernación con él. Los días que estuvimos aquí siempre estuvimos en comunicación con el alcalde, a los medios de comunicación, a todas las personas de Cibaté. Al señor personero, perdón, se me quedaba por ahí porque no lo veo, ¿dónde está? Entonces, a los medios de comunicación y a toda la comunidad, que si alguna persona tuvimos algún inconveniente, alguna cosa, fuimos groseros en algún momento, algún campesino, que nos perdonen porque todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar. Esto no lo estábamos haciendo para bien de nosotros, es para bien de todos. Entonces, que nos hagan el favor y en alguna cosa que nos hayamos atropellado, que nos excusen y muchísimas gracias. Muy amable. Don Jaime, ¿qué tiene que mencionar con respecto al proyecto de ley? No, la orden es ya desbloquear todas las entradas a Cibaté y los sectores que habían. Si de aquí en adelante se presentan las actividades, ya que quede muy claro ante la comunidad que ya no es parte del paro campesino. Bueno, hablemos ahora sí sobre el proyecto de ley, ¿qué tiene para comentar? A ver, hubo una persona que me hizo llegar un proyecto de ley, que es que ya está radicado en el Senado, que les eché una leidita así muy superficial y me parece muy importante. Esas son las personas que uno agradece y los apoyos que sean bienvenidos. De esta manera lo son. Fue el señor Meider, que es agricultor aquí del municipio. Muchas gracias. Es un proyecto, proyecto de ley 251 del 2013, por medio de la cual se declara una política pública de campesinidad territorial agrorural en Colombia y se le da estatus de profesión a la actividad del campesino. Entonces, los que quieran una copia o lo quieran, ¿esos no están por internet o...? No, pero digamos las cosas que se necesitan, pero si se puede buscar algún grupo de personas para que conozcan más de la fondo del proyecto, ¿en excelencia? ¿Socializarlo? A ver, estaremos en pronto acuerdo con las distintas asociaciones que hay en el municipio para hacer reuniones y trabajar sobre esto que me parece sumamente importante. Yo creo que lo único de estos días, estar aquí y haber aguantado sol, agua, hambre no, porque creo que nos fue bien, es que a ver, que hubo una persona que nos trajo esto y tener esto en las manos es una herramienta que lo vamos a colocar a consideración de toda la comunidad campesina, que creo que es un beneficio y con esto se puede lograr mucho. Muchas gracias. He cumplido la función constitucional para la que fui asignado por el Consejo Municipal. He hecho un acompañamiento a este proceso. En primer lugar, para que la fuerza pública no fuera a abusar de su poder del Estado ni que la ciudadanía en general fuera a traspasar también los límites de la constitución política. Estuve acompañando este proceso y estuve en varios puntos del municipio de Cibaté minimizando de cierta manera y calmando los ánimos exacerbados de muchísima gente. En razón a lo que estaba en juego también era la vida y la salud de muchos cibateños porque no podíamos nosotros generar una guerra interna porque son todos hermanos nuestros y todos somos hermanos y no podemos y ni podíamos generar ese tipo de violencia. agradecer a la fuerza pública, a la Policía Nacional agradecer al Ejército Colombiano ese acompañamiento que tuvo con ustedes ese trabajo de concientización ese trabajo de tolerancia ese trabajo de respeto por los derechos fundamentales por derechos de las personas. Me parece que la Policía ha mostrado su altura aunque no faltaron algunos lunares que también hemos denunciado abiertamente porque esa situación que se presentó el día martes o el día miércoles es de reprochar pero no todos hicieron eso fue una situación que se presentó y que obviamente la Procuraduría y el control interno de la Policía tomarán acciones al respecto. Si ustedes hoy han tomado una decisión es una decisión solamente de todos ustedes nosotros simplemente como autoridad en cabeza del señor alcalde de sus funcionarios y de esta personería lo que hicimos fue un acompañamiento que ustedes y todos hemos perdido por supuesto que hemos perdido porque desafortunadamente el haber sido infiltrado por algunas personas que lo que iban a buscar era intereses personales afectó tremendamente esta marcha pacífica este plantón y el que ha tomado la determinación también de que hoy se suspenda este tipo de acciones de taponamiento de vías ha sido el gobierno nacional como ustedes lo pudieron apreciar en cabeza del presidente de la república desde la personería mi solidaridad mi respeto y sobre todo felicitarlos a todos porque por primera vez se vio unido a un gremio que en buena medida ha sido olvidado por el Estado colombiano que falta mucho claro que falta mucho entre otras el tema de organización hoy en consejo de gobierno yo creo que el alcalde lo dijo se determinó el toque de queda para los menores de edad a partir de las 7 de la noche para garantizar la convivencia pacífica entre el municipio porque el alcalde es el único responsable en el tema de salvaguardar la seguridad de todos los habitantes del municipio ley seca se prolongó desde hoy de las 12 tal vez alcalde hasta cuando hasta mañana a las 12 del día y yo le quiero hacer un llamado también a los señores expendedores de cerveza para que mantengan el respeto a ese decreto porque hemos podido apreciar que en muchas partes no se obedeció a ese decreto y eso fue lo que afectó también en cierta medida el desbordamiento de algunas situaciones entonces por favor hoy le solicitamos respetuosamente a nombre del ministerio público abstenerse de vender cualquier tipo de licor en las tiendas o en las tabernas o en los bares reitero mi acompañamiento señores ciudadanos y bateños y mi solidaridad por este proceso que muy seguramente va a terminar en la tarde de hoy muchas gracias y muy amables bueno a ustedes muchísimas gracias y es esta entonces la situación y lo que se tiene para comentar respecto de levantar este paro campesino aquí en el municipio de Sibate muchísimas gracias a ustedes me y y y no me ¡Gracias!